Música Visitamos la multicancha de la Junta Vecinal Caupolicán ya que allí se estaba desarrollando un taller de zumba a cargo de la instructora Pia Yala destacó la presencia y entusiasmo de las mujeres de las juntas vecinales de la comuna de Iquique Partimos la semana pasada en Caupolicán y ya llevó tres meses en la 12 de febrero dirigió a toda la gente gratis así que vengan a disfrutar acá nos contó en qué consistía este taller de muy buena aceptación entre las mujeres Consiste en zumba fitness que es una disciplina en la que se combina el ejercicio, las fiestas de manera que uno quema muchas calorías en una clase y logra tonificar todo el cuerpo así que Esto le permite estar digamos bien Acá vienen a disfrutar y a desestresarse Señaló Pia Yala que cuenta con muy buenas alumnas se trabaja los días martes, miércoles y jueves de 20 a 21 horas en la Caupolicán y en la 12 de febrero los días lunes, miércoles y viernes de 20 a 21 horas Norao Rego de la Junta Vecinal, José Miguel Carrera y Rosa Herrera de la Caupolicán se mostraron felices y agradecidas por la iniciativa del gobierno cumunal en la persona del alcalde Soria Genial, venimos desde allá de la otra cancha a acompañar a la profe Pia K Buena idea del alcalde Sí, buenísima, buenísima, excelente para todas las mujeres no hay que ver que somos gorditas, flaquitas, para todas las zumbas Nosotros dos, usted gordita, baja de peso, ¿no? Obvio, he bajado muchísimo Ah, o sea, mucho más Sí, mucho más, era más gordita Excelente, es una buena profesora en todo hasta vosotros Excelente, no hay nada que decir ¿Cómo se siente? Bien, súper bien, súper bien Sí, súper bien ¿Me gusta? Demasiado, soy fanática de la zumba Me vuelve loca Me vuelve loca Manifestaron que continuarán en los talleres de zumba ya que les permite distraerse y mejorar su salud ¡Gracias!